Bueno, estamos aquí en Madrid, pegando una papanelada, yo ya he acabado de comer, mira, y el gordo, el gordo todavía ahí le tiene, ahí tienes al gordo número uno, y al número dos, y al número dos. A mí creo que se ha copiado una cámara 360, por lo menos no me puede ver la punta, que el gordo no vea todo ya. Mentira, que espada, casi. ¿Me vas a romper? ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? Carcasa. ¿Por qué no tiene que apuntar? No, amigo, o sea, que tiene truco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos.